¿Quién reconoce este feel? Muy bien, es el feel de entrada de Two Princes de Spin Doctors. Analicemos la primera mitad. Vamos a empezar con un redoble de 5 golpes en anacruza, es decir, un poco antes de que caiga el primer tiempo del compás. Después tenemos 3 golpes sencillos, el último de esos va acentuado. Y terminamos con otro redoble de 5 golpes, pero con 2 acentos al final. Entonces, la frase completa añadiendo la parte del bombo suena así. Ahora analicemos la segunda mitad. Empezamos con 4 golpes sencillos alternados con izquierda en la segunda semicorchea del tercer tiempo. Ahora nos trasladamos a los toms. Vamos a agarrar con izquierda el tome 1 y después 2 golpes en el floor tome. Entonces, esta segunda frase con la parte del bombo suena así. Ahora tocaré el feel completo en 60, 80 y 104 bpm. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espero les haya gustado.